¿Qué culpa tengo yo? Los tuyos son tan ricos y te han dado de todo Yo soy mujer humilde de casa provinciana Que lucha con pujanza por la superación Nací en la cuna triste que tú desde tu cumbre Contemplas con desprecio y rechazas con fervor Cuna que fino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Cuna que fino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Como aquel campesino Solo tengo esperanza De demostrarle al mundo que mujer con orgullo Es capaz de vencer los fieros que le atacan Por eso me perfilo como el son de justicia Buscando con ellos una gran realidad Porque no es el destino quien manda armar mi vida Ni voy a ser vencida Si no quien vencerá Cuna que fino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Cuna que fino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Que solo llorando se consuela Queremos felicitar Queremos felicitar Queremos felicitar Recordando los valores Y con un afecto especial Y con un afecto especial A nuestros compositores A nuestros compositores